Bueno, muy bien chicos, bienvenidos a nuestra clase de ciencias naturales, ¿sí? Vean, por favor necesito que se ubiquen en la página 25, página 25, ¿ya? Bueno, si se dan cuenta en la página 25 como título tenemos biotecnología, ¿sí? Vean pues, aquí en la biotecnología van a ver algunos puntos como que positivos y muchos en contra, van a ser más en contra que positivos, la verdad, en lo personal, ustedes ahorita que del tema me van a decir cómo piensan, ¿verdad? Vean, ¿en qué va a consistir lo que es la biotecnología? Les cuento. La biotecnología va a ser la modificación de estructuras, de moléculas, de células y de genética a través de la tecnología. Eso quiere decir que alteran células, alteran moléculas, alteran la genética a través de la tecnología, ¿verdad? En otras palabras, son esos experimentos que realizan, ¿sí? Bueno, la biotecnología la utilizan mucho en lo que es la agricultura, también lo utilizan mucho en lo que es ingeniería genética. Bueno, ¿qué es ingeniería genética? Es la modificación de los genes, ¿verdad? del material genético. Bueno, ¿qué hacen aquí? En esta modificación vienen y van a eliminar o van a agregar o también pueden modificar genes. ¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes saben que ahorita que con la tecnología aquí estamos llegando a un gran avance. Bueno, vean pues, y aquí vamos a hablar de los alimentos que me estaba diciendo Juan, ahorita, ahorita debajo de mi conadur. Vean, aquí dice que la biotecnología ha dado algunos aportes, pero vean y escúchenlo porque aquí mismo nos dicen. Dicen que muchas especies y muchos procesos naturales han sido alterados para mejorar. Y ahí lo tienen hasta ahí. En comida, ¿verdad? Para mejorar. ¿Por qué? Vean. Díganme ustedes aquí individualmente, según lo que ustedes creen, ¿será que algún alimento alterado será mejor que un alimento natural? ¿Qué creen ustedes? No es mejor. No. No. Voy a levantar. Bueno, ¿me pueden decir no? No. Sí, no. No es mejor. Alguien quería que sí, que es mejor que un alimento natural. No, no es mejor. Yo. No, a mí. Ahora sí. Vean pues, les cuento que después de estos productos orgánicos, ¿verdad? Cuando digo orgánicos, los escrícitos naturales, lo que ya está, lo que no están alterados, vienen y cuando ya los modifican, pasan a productos transgénicos, ¿sí? Vean pues. Supongamos aquí, pongamos el ejemplo de un tomate. Ustedes saben que los tomates son, bueno, la mayoría son pequeños y todo. Muchas veces han venido y les han inyectado cosa a los tomates, ¿sí? O han alterado para que los tomates sean más grandes. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? En muchas ocasiones vienen y obviamente las mismas vitaminas ya no las va a traer, ¿sí? Ya no va a traer las mismas vitaminas. Sí va a tener ventajas, sí va a tener sus cosas positivas, claro que sí. Pero lo mismo ya no va a ser como un alimento orgánico, ¿verdad? Y aquí vamos a ver tres, bueno, tres diferentes aportes de la biotecnología. Y vamos a ver lo primero que son biocombustibles, la segunda que es terapia genética humana y la tercera que es alimentos transgénicos. A ver, ayúdame por favor a leer biocombustible, Saúl, biocombustible. Está en la página veinticinco, Saúl. Sí, me dice ese cuadrito. Pero aquí nos habló de los biocombustibles, ¿verdad? Y si se dieron cuenta que dice que es la solución a los problemas ambientales que son generados por combustibles fósiles. Pero vean, así como intentan dar una solución, también preocupan a otras personas. Y aquí nos decía el texto que preocupa a varios sectores sociales. ¿Por qué? Porque dice que utilizan muchas semillas, ¿de qué? ¿De qué dijeron? De maíz y de soya. Muy bien, ustedes, muchas semillas de maíz y soya, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Dice que podría venir y podría haber escasez de alimentos y hambruna. Ustedes saben que el maíz es algo fundamental para nosotros. En el maíz podemos hacer atol, podemos hacer tortillas, los perros. ¿Qué más? Me está dando hambre, no digas. ¿Qué más? ¿Qué más? Toporocos. Toporocos, muy bien. ¿Alimentos para cría de animales? Ay, bueno, si se dan cuenta que el maíz para nosotros es algo súper, súper importante y es indispensable. Si no hubiera maíz, se imaginan que ya todo fuera orgánico. Claro que podría haber masa, como la maseca, por ejemplo, pero obviamente no va a ser lo mismo que la masa, ¿sí? Veamos aquí a la terapia genética humana. ¿Me vas a ayudar a leerla? Por favor, Leslie. Ok. Terapia genética humana. Aunque... Pero pues, entonces, tenemos aquí el siguiente que es terapia genética humana. Y vean, aquí hay muchos puntos a favor y muchos en contra. Un en contra es que piensan que están experimentando con la vida humana, ¿verdad? Y que sí, puede ser así. Pero imagínense, gracias a esos experimentos pueden encontrar la cura de muchas enfermedades que según muchas personas antes no tenía cura, ¿verdad? Entonces, vean, en terapia genética humana hay muchas ventajas, ¿sí? Como les repito, sí, claro que experimentan con la vida de los seres humanos. Pero también gracias a esto pueden encontrar cura a algunas enfermedades. Entonces, vean, si alguien va teniendo duda, me va escribiendo en el chat porque los tiene vuelta levantada. Supongo yo que es porque quieren leer. Dame, por favor, con alimentos transgénicos. Ivana. Ok. El último punto va muy relacionado a lo primerito que les estaba contando, ¿verdad? Y es la alteración de algunos productos, de algunos alimentos. Pero aquí hay algo también positivo y dice que gracias a esto redesuría el número de muertes o casos de ceguera por deficiencia de vitamina A en los niños, ¿verdad? Pero bueno, este será solo así un pequeño tema de mini. Repaso porque vamos a trabajar la página veintiséis de su libro. En la página veintiséis, por favor, me van a escribir la fecha del día de hoy. Hoy es dieciséis del dos del dos mil veintidós, por favor. Dieciséis del dos del dos mil veintidós. Vamos. Y vamos a comenzar a trabajar esta página juntos. Vean, la actividad. Vamos a ver. Vamos a ver hasta qué actividad nos quedamos para trabajar juntos. Mejor si avanzamos. Si yo escucho que no todos están participando y solo están copiando respuestas, mejor no trabaja individualmente. Sí, pero ustedes saben que si trabajan individualmente se van a tardar más, ¿verdad? Entonces, veamos la actividad uno. Ayúdame a leer las instrucciones de la actividad uno, por favor, Juanmi. Está bien. Aquí, con su resaltador. Van a subrayar la respuesta correcta. Vamos a ir leyendo las cuatro preguntitas que están ahí y juntos vamos a ir resolviéndolas. Actividad dos. Y aquí tenemos un cuadrado de punos, ¿verdad? Y dice, interpreta los resultados obtenidos en el cuadrado de punos para el caso especificado. El caso dice, cruza entre plantas que son distintas solamente por el color de su flor. Vean, a ver, díganme ustedes. ¿Se recuerdan que cada cuadrito valía cuánto? ¿Cuánto me costaba? Un veinticinco por ciento. Y es un veinticinco por ciento, ¿verdad? Bueno, para un total de cien. ¿Se recuerdan? A ver, ustedes, díganme qué color es el dominante. El morado. El morado. ¿Y cómo voy a representar yo el dominante? Mayúscula, minúscula. En mayúscula. Mayúscula. Mayúscula, ¿verdad? Entonces, ahorita usted puede utilizar el color que quiera y espero. El color, perdón, la letra que quiera. Era eso. La letra que quiera. Por ejemplo, yo voy a utilizar la M. La M, ¿verdad? M. ¿Qué va a ser? Ahí está la P. Ya, pues. Sí, pero porque si se dan cuenta, la P se mira del mismo tamaño. No se mira ni mayúscula ni minúscula. Ah, acá va el mismo. Pero. Bueno, la M va a ser un morado y la otra, la M minúscula, va a representar el blanco. Vean. Eso lo copiamos. Ahí, donde dice análisis de resultados, sí. Pero ustedes pueden usar la letra que quieran. Yo estoy usando la M. Ustedes usan la letra que quieran. Vean. Dice, cruza entre plantas que son distintas solamente por el color de su flor. ¿Cuántas plantas moradas tenemos? Tres. Tres. Tres, va. Ayúdenme. Veinticinco más veinticinco. Cincuenta. Cincuenta más veinticinco. Setenta y cinco. Setenta y cinco. Ah, bueno. Eso quiere decir que el setenta y cinco por ciento, ustedes no sé cómo colocar el por ciento aquí, ya lo vi, por bien. El setenta y cinco por ciento va a ser de color. Morado. Morado. Morado, excelente. ¿Y qué me faltaría entonces? Un veinticinco por ciento cerca. Un veinticinco por ciento blanco. De color blanco. Y ahí está. Y ahí terminamos. Sí, gracias. Eso es todo, amigos. Eso es todo de la cantidad. Eso es todo, amigos. Y eso es todo. Hasta la próxima. Actividad tres. Ayúdenme a leer las instrucciones, por favor, Camila. Ok, mis. En la actividad tres, si se dan cuenta, tienen una tablita, ¿verdad? De dos columnas. Una dice especie y otra dice cromosomas. Me van a responder las tres preguntas que están ahí relacionadas a la tablita. Vamos a las respuestas en el chat. La primera dice, ¿cuántos cromosomas tiene la célula neuronal del ratón? ¿Cuántos cromosomas tiene ahí anotado el ratón? Escríbanme en el chat. Ah, muy bien. Ustedes, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, entonces, esa cantidad me la van a anotar ahí en la primera pregunta, ¿verdad? En la primera pregunta. No, no son veinte. No son veinte. ¿Cuántos hay ahí en el cuadrito donde dice ratón? Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuántos cromosomas tiene la célula del tallo, perdón, de la planta de la papa? ¿Cuántos hay en papa? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí donde dice papa, a la parte de la papa hay un número, esa cantidad me la escriben también en la segunda, por favor. Y la última dice, ¿qué explicación darías al hecho de que el chimpancé y la papa tengan el mismo número de cromosomas, pero sean completamente diferentes? Eso es personal. ¿Por qué creen ustedes que tienen lo mismo? Si son muy diferentes, uno es animal, el otro es vegetal. ¿Por qué creen? Porque así lo dice la ciencia, Básquez. Porque así lo dice la ciencia. Ya sé la respuesta, mis. ¿Ah? Ya sé la respuesta. ¿Ya? Alejandro, me dice que se le quedó el cerero con esa pregunta. Analícenlo. ¿Ahí por qué creen ustedes? No sé. Ahí ustedes, es individual. Ahí hay que usar un poquito la lógica. Ahí sí ustedes me dicen. ¿Por qué? ¿Será que por qué? Yo por un segundo estaba leyendo ahí, solo el cuadrito decía, papa. Yo estaba pensando en el papa Francisco. Con eso me iba a decir que él tenía más cromosomas que los demás. Ve. No. Vean pues entonces, en la actividad cuatro, dice, pega en los cuadros una fotografía de alguno de tus familiares. Puede ser abuelo, padre, hermano, tío, primo, ¿verdad? Y en la parte del medio, en el centro, va a pegar una de ustedes. Luego, por ejemplo, si yo pego en medio mi foto y a la par pego la foto de mi papá y a la par pego la foto de mi abuelo, en mi caso mi mamá y mi abuela, ¿verdad? Voy a ver si tengo rasgos en comunes con alguna de ellas. Y los voy a anotar aquí en el cuadrito de abajo. Y voy a anotar qué rasgos no tengo en común con ellas. Y eso es lo que van a hacer. Esta actividad les va a quedar de tarea. Y la última actividad que dice trabajo en equipo, donde hay que reunirse en integrantes. Vean. No se van a reunir, obviamente, sino que lo van a trabajar individualmente. Y me van a escribir una conclusión que ustedes sacan de la biotecnología. Eso quiere decir, ¿qué piensan de la biotecnología? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Una conclusión individual. ¿Sí? Una conclusión individual. Bueno. ¿Alguna duda con la actividad cuatro y la actividad de trabajo que hice en equipo, pero solos? ¿No? En medio tengo una duda. Sí. En el cuatro, por ejemplo, yo pienso poner así de mi abuelo, de mi papá y de mí. Pero si pongo de ellos, yo me parezco bastante a ellos. Entonces no habrían diferencias. En rasgos no comunes. Es más, se pueden incluir hasta si no tienen de común el pelo, el color del pelo. Si es pelo liso, el de ellos, el mío es colocho. No sé, los dientes, los ojos, los dedos, las uñas. Hay cosas que no siempre vamos a tener idénticos, idénticos. Lo que sea. Y mira si no encuentro una foto, por ejemplo, de mi abuela o algo así. Pues, pero eso, una foto de quien tú quieras pegar. Puede ser una foto de tus dos papás, una foto de tus hermanos, de tus tíos, de tus primos. Ok, gracias. Bueno, ¿no es no las chicas? Sí, pero si se da cuenta, no es de pegar la foto en medio, sino que tienen que ser en categoría. Si se da cuenta, en los primeros dos papás puede ir uno mamá, el otro papá y en el que es una flecha como que si fuera un resultado tendría que estar el hijo. Podría ser ahí como ustedes quieran tener, ponerle el orden. Alguien podría, igual si lo ponen en medio no afectaría nada. Que las flechitas también ayudarían. Sí, es una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si no tenemos ninguna foto que podamos usar? Imprimen alguna, porque es que si dibujan, aquí sí no me pueden dibujar porque... ¿Cómo voy a ver yo los rasgos? Va a ser solo un palito. Similitudes, cuerpo de palito. Un palito y la gran cabeza, ¿verdad? Ahí somos iguales, ¿no? Ajá. Ahí tienen que ser fotos. Mis papás. Diferencias, en uno me tardé más dibujándolo. Vean pues, miren chicos, por favor, el día de hoy me manda foto de la página 26 y de la página 27. De esas dos páginas, ¿sí? No hay dudas.